muy buenas chicos que tal os traigo una cantimplora no es broma pero podría podría pasar por una cantimplora de agua esto es increíble es un altavoz bluetooth chicos que bueno ya veis la forma que tiene parece de todo menos un altavoz pero que suena vamos suena espectacular vamos a hablar del diseño de este altavoz de tron smart el tron smart t6 que podéis comprar en amazon pero bueno luego luego os cuento más detalles sobre dónde comprarlo como digo un diseño que no pasa desapercibido pero también tengo que decir que pega prácticamente en cualquier rincón de tu casa porque es bastante elegante además está disponible en dos colores negro y rojo así que ahí está la variedad de colores para el que le guste más uno u otro vamos a hablar de lo que vemos a simple vista en la parte superior tenemos los controladores típicos de pues un altavoz el botón de pausa pasar hacia adelante pasar hacia atrás tenemos también el botón de encendido y apagado el play y pausa y luego también tenemos el botón para descolgar llamadas ya que este altavoz nos va a permitir también descolgar llamadas ya que como se conecta vía bluetooth a nuestro teléfono móvil pues si nos llaman podemos usarlo como manos libres luego también tenemos aquí como una especie de rueda que es lo que nos va a permitir controlar el volumen de la música o de los sonidos que estemos reproduciendo con este dispositivo simplemente deslizamos hacia un lado o hacia otro en función de si queremos subir o bajar el volumen cuenta con bluetooth 4.1 y una distancia de unos 10 metros es decir que podemos tener el altavoz en la otra punta de la casa y si no tienes una casa tampoco excesivamente grande pues te va a seguir funcionando allá donde estés hay que decir este altavoz es bluetooth pero también es compatible con equipos que no tengan esta tecnología ya que en esta parte de aquí en esta parte lateral del altavoz tenemos una entrada auxiliar para un jack de 3.5 milímetros que te incluyen cuando compras el altavoz para que puedas conectarlo pues equipos que a lo mejor pues oye pues no tienen esta tecnología una cadena o un radio cassette en fin lo que sea así que no te preocupes por eso vamos a hablar de más cosas este altavoz cuenta con una batería de 5200 miliamperios según el fabricante es capaz de llegar a 16 horas de autonomía en cuanto a reproducción de música etcétera yo tengo que decir que no lo he probado del tirón es evidente pero creo que se acerca bastante a la previsión que da es decir tiene una autonomía bastante buena y que nosotros recargaremos con el cable micro usb si no me equivoco que viene incluido también en la caja de forma que bueno pues lo conectamos lo cargamos y listo a escuchar música a donde vamos además no pesa excesivamente pesa algo más de medio kilo y con su diseño pues bueno se adapta bastante bien a cualquier mochila donde podamos querer llevarlo en la parte superior no os lo había dicho antes aquí alrededor de los controladores del dispositivo tenemos un led un led de notificaciones por defecto va a venir normalmente en azul que es un indicador de estoy encendido pero se va a ir poniendo en rojo por ejemplo cuando subamos mucho el volumen del equipo o cuando nos esté quedando poquita batería bueno pues nos va a ir dando señales luminosas en diferentes colores vale luego nos lo enseñado en la parte inferior tiene también un altavoz que es una burrada esto es el típico subwoofer que te da unos bajos tremendos y bueno ahora os pondré una demostración suena brutal o sea te pones una canción de esta que tenga una percusión en los bajos intensos y estos los refuerza de forma considerable de verdad lo digo tiene un defecto que al estar aquí en la parte inferior nosotros ponemos el altavoz normalmente así entonces pasa algo pues que lo estás tapando entonces la calidad del sonido ya se ve un poco deteriorada además como comprobaréis no sé si se apreciará en el vídeo ahora que voy a poner cuando lo tenemos una superficie plana y ponemos una canción que tiene unos bajos potentes el altavoz retumba entonces donde esté va a retumbarte o incluso se va a ir desplazando solo con las vibraciones así que tienes que estar un poco al loro entonces es el defecto que le veo normalmente si quieres disfrutar de la plena calidad del sonido tienes que ponerlo así pero claro es un altavoz 360 grados es decir que suena como el home pod salgando las diferencias o sea suena por todo entonces buscarle la posición idónea es un poco delicado no pero bueno qué os parece si os pongo una demostración evidentemente no va a ser lo más fiel a la realidad posible porque es evidente que es un vídeo y no se graba con la misma calidad pero para que veáis un poquito o podáis juzgar un poquito su calidad por lo que podáis ver y escuchar si ahora yo y y o ¡Let's go! En fin chicos, espero que os haya gustado 33 euros, vale? 33, pero ojo, además, yo soy un tío muy simpático y he pedido a los de Tronsmart un descuentito, ¿vale? Y tenéis un 10% de descuenta si lo compráis a través del link, os voy a dejar aquí abajo, pero con el código, el código de descuento que también está aquí, ¿vale? Ojo, tiempo limitado, ¿vale? Por si queréis adquirirlo con el precio descontado. Así que nada chicos, de verdad, no perdáis la oportunidad, yo estoy encantado con este bicharraco, espero que os haya gustado. Bueno, hacía mucho que no traía así algún altavoz de YouTube y tal, y yo creo que ahora es un buen momento para estrenar uno a la que vienen los nuevos iPhone. Yo me despido chicos, si os ha gustado un like, suscribiros para más y nos vemos en un próximo vídeo aquí en Apple 5x1, porque ya lo sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo.